La Comisión de Paz del Congreso se desplazó en los últimos días a una de las zonas importantes de concentración de exguerrilleros de las FARC. Comprobaron fallas de parte y parte en la implementación de los acuerdos del post-conflicto. Según los senadores que fueron a Miravalle, Caquetá, todos piden mayor claridad jurídica. La zona veredal de Miravalle está ubicada en el departamento de Caquetá, y fue este departamento víctima en los últimos años de los hechos más atroces de violencia. Allí operaba el Frente 16 de las FARC, el Frente 1º y todo el Bloque Oriental. Hasta allí llegó una comisión de 15 senadores de la República de Colombia. Senadores llegaron a la conclusión que tanto el Estado como las FARC deben cumplir los acuerdos y propender porque los colombianos vivan en paz. Que se le cumpla la paz es que lleguen los recursos para que las personas que ahora viven del campo y que viven de estos productos tengan como sobrevivir y no ceda ninguno a la tentación de volver a la ilegalidad. Una preocupación por la estabilidad jurídica, y eso es lo que ha forzado la salida de Óscar el Paisa y de Iván Márquez de esa zona, y nosotros queremos poner los servicios de la comisión para que haya una facilitación de que se logre la estabilidad del proceso de paz en ese espacio territorial y en otros. Para los representantes del partido de la FARC no se han cumplido las garantías. Les pedimos al Estado colombiano en su conjunto garantías, garantías jurídicas, garantías socioeconómicas, políticas, garantías a la vida misma, para que nuestra gente pueda desarrollar, para que todos y todas podamos trabajar como nos hemos comprometido con la paz de Colombia. Eso es lo fundamental. Para otros partidos, las FARC debe responder y definir dónde se encuentran los líderes de este partido desmovilizados y que desaparecieron de su zona veredal. La invitación al gobierno es entender y solicitarle que les pregunte o ellos hagan una manifestación pública si siguen en lo acordado o si simplemente están ya prófugos de la justicia y evadiendo la misma. Tiene que haber un pronunciamiento también por parte de los máximos responsables de las FARC para que obliguen o por lo menos conminen a estas personas a hacer una manifestación expresa de si continúan o no. Y a la JEP para que solicite la presentación inmediata de estas personas y así mandar un mensaje de tranquilidad y de confianza a los ciudadanos. Lo que concluyeron los senadores es que las partes deben buscar puntos de acuerdo frente a las diferencias y brindarle a los colombianos una paz estable y duradera.